Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a Manicarte. El pasado 21 y 22 de octubre estuve en Molina de Segura, en Murcia, porque me invitaron para poder exponer a mis maniquíes, para tener una pequeña exposición de mis maniquíes allí en ese evento llamado Manga Experience en Molina de Segura, en Murcia, como ya he dicho. Y no solo tuve la oportunidad de exponer mis maniquíes, sino que también tuve la oportunidad de dar una conferencia barra entrevista en el mismo escenario del evento, una serie de preguntas que me hicieron acerca de esta afición, acerca de esta pasión. Bueno, nos reímos un poquito, pudimos disfrutar allí con la gente que había conectado. Ya lo subí en directo a Instagram, lo retransmití en directo, pero ahora me gustaría dejarlo aquí en Manicarte en YouTube. Bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, más adelante subiré en este mismo canal el vídeo de mi experiencia completa en el Manga Experience, pero aquí os voy a dejar solo la entrevista que me hicieron en el escenario. Espero que la disfrutéis, espero que deis un buen me gusta, un buen like, es lo mismo, pero en inglés. Y os dejo con la entrevista del Manga Experience en Molina de Segura, en Murcia. Me gustaría también saber cómo referirme a ti. ¿Con qué nombre? Bueno, pues yo me llamo Manuel, Manuel Pastorino. Seguramente con la charla te darás cuenta de que no soy de por aquí, que soy más bien de Andalucía, de la provincia de Cádiz, aunque llevo 14 años viviendo en Alicante capital. Y bueno, venimos aquí, pues, gracias a Yolanda y Tony, que me han invitado a exponer ya por tercer año consecutivo estos maniquíes customizados que hago. Sí, muy chulos, la verdad. ¿Dónde te pueden encontrar redes sociales a los que te pueden seguir? Pues tengo un canal de YouTube que se llama Manicarte, con Q, con Q de maniquí, claro, donde transformamos los maniquíes en arte. Luego también me pueden seguir en Instagram, ahí arriba en la exposición están todos los datos en los cartelitos donde podéis seguirme. y bueno, os da también una tarjetita de presentación, por si alguien está interesado. Y bueno, lo que hago es, pues, es muy sencillo, es utilizar uno de estos maniquíes de dibujo que utilizan los dibujantes, que utilizan los artistas para calcular las proporciones del cuerpo humano, para hacer bocetos. Es un maniquí que se ha convertido en algo icónico, en algo, pues, muy clásico, aunque es verdad que hay maniquíes más modernos ahora, con unas proporciones del cuerpo humano más definidas, pero este se ha convertido en un clásico y a mí lo que me gusta es darle otra vida y transformarlo en, bueno, esto es una pequeña muestra de la exposición que tengo arriba, en el piso de arriba, y se trata de transformarlo en personajes de la cultura popular. Superhéroes, dibujo animado, película, manga... Sí, un poco de todo, lo que la inspiración te mande, básicamente. No sé, ¿en qué te pasas para definir tu próximo proyecto? ¿en un gusto personal? Bueno, también lo hago por encargo, o sea, que cuando alguien me encarga un personaje en concreto, o una versión concreta de un personaje, pues, en mi próximo proyecto. Y cuando lo hago como para mi colección, para añadirlo a mi colección, pues sí que me baso en mis gustos personales. Son muy friki, pero muy comerciales también. Sí, pero que a lo mejor puedes hacer a Célula, pero porque dices, ostras, me parece interesante cómo voy a hacer a Célula, por el tema, pues, lo que tiene detrás, la forma de la cabeza... A lo mejor, ¿por qué has decidido hacer Célula, por ejemplo, antes que Piccolo, por decir algo? ¿Por gusto o simplemente porque a lo mejor el reto que te presenta hacer ese personaje en ese momento? Pues mira, un poquito de todo. A mí lo que me ha traído un personaje es su diseño y su apariencia. Cuando tiene un diseño más atrayente, más espectacular, y que a mí me atrae personalmente, y no es un encargo que me hace, lo hago para mí mismo, pues quiero basarme en un diseño que a mí desde muy pequeño me ha atraído. Cuando vi Dragon Ball Z desde pequeño, el diseño de la última transformación de Célula me atraía mucho, porque es que está chulísimo. Sí, sí. Y es un villano que me encanta, super fuerte en su época, y bueno, Piccolo, Trunks, el propio Goku, he hecho dos Goku. Sí, Super Saiyan Goku. Eso, eh, que lo tengo vendido ya y enviado. No lo tengo ahí arriba porque no envío, por supuesto. Y me baso en mi gusto personal a la hora de representar un personaje. En el mismo caso que Buzz Lightyear, un personaje que su diseño es muy atractivo, es muy diferente a lo que hemos visto, y por eso para mí representó un reto también en el caso de Buzz. Y cuéntanos, ¿cuál es tu proceso para crear a Buzz Lightyear, hacer a cualquier personaje que decías hacer? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te preparas? ¿Y luego qué elementos usas, etcétera? Pues, como ya he dicho, mi lienzo es uno de estos maniquíes de madera. Este maniquí lo transformo en estos personajes y yo lo primero que hago es buscar imágenes de varios puntos de vista de personajes. Si puede ser una imagen 3D que le pueda dar la vuelta mejor, pero eso ya hay menos. Sí, claro, porque tienes que hacer por todos los lados. Delante, detrás, enlateral, etcétera. Sí, sí, y hasta la suela del zapato, ¿eh? Ya, ostras. Chulo, sí. Y ahora se lo veo Buzz. De hecho, si le vendes el vía Buzz, verás, como viene el nombre de Andy. Tiene Andy, claro. ¿Qué sentido? Andy. Andy viene puesto. No le falta detalle. Y se lo echa ahí para que Andy venga. Un chiste malo. Bueno, y entonces con materiales como la pasta de porcelana, que es como la plastilina, pero se seca el aire, se queda muy dura, pues voy modelando alrededor del maniquí y haciéndole a diferentes partes del cuerpo. Empiezo por las extremidades, troncos, cabezas, complementos y finalmente le hago la base, porque la base de mis maniquíes también son esculpidas, también son trabajadas, en este caso Martín McFly. También le he esculpido la base y, bueno, la base original, que es la del maniquí, pues también se la esculpo directamente con algo muy relacionado con el personaje. En este caso, una saga que me gusta mucho, como podéis ver de regreso al futuro. Y para el tema de pintura también, porque también es otro trabajo adicional, entiendo que es el último paso para el maniquíes. Claro, está el primero documentación, buscar imágenes, porque hay que convertir algo de 2D a 3D. El segundo paso es modelar diferentes partes y hacer que las articulaciones queden libres para que podamos poner la postura que queramos. Entonces el paso, como has dicho, es la pintura y empezar por colores claros y acabar por los colores oscuros. Y después viene lo que es el sombreado de los personajes, en el caso de que lo necesiten también. Hay que tener en cuenta eso a la hora de pintar y el proceso, pues, dos o tres semanas cada una de estas figuras es lo que suelo tardar. ¿Dos o tres semanas? Sí. ¿Empezaste hace mucho con este hobby o este agro hace poco? Empecé en el 2017, gracias a una foto que me envió un amigo de uno de estos maniquíes que venden en una tienda de muebles muy famosa, que empieza a morir y termina por Kea. Podría ser cualquiera. Puede ser cualquiera, cualquier tienda sueca de muebles, pues, una de ellas. Pues, me envió una foto de un Superman así como mío pintado, así como reclamo, y como él sabía que a mí me encantaba Superman, pues me dijo, mira, lo que chulo está esto. Claro, yo tenía uno de estos maniquíes en mi casa y me dijo, ostras, pues yo también, que tengo inquietudes artísticas, me gusta mucho el dibujo, la pintura, todo eso, pues yo podría hacerlo. Hice un Superman, luego vino un Batman, luego vino un Linterna Verde, Aquaman, y ya, pues, todo lo que veis arriba y lo que podéis ver en mis redes sociales. Pues unos cuantos bastantes. Sí. Y has notado evolución, has dicho, has empezado con unos materiales, luego has dicho, ostras, este mejor, has hecho prueba y error, entiendo que también, no creo que toda la primera te haya salido perfecto o que has podido mejorar con el paso del tiempo. Sí, si de hecho os metéis a mis redes, veréis como hay maniquíes con menos detalles y maniquíes con más detalles. Es como todo, cuanto más practicas, cuanto más evolucionas, más detalles vas aportando al trabajo, a los maniquíes, y te das cuenta que el trabajo va evolucionando y se nota bastante la evolución. De hecho, mi último maniquí, Gus Bunny, no tiene nada que ver con uno de los primeros maniquíes que tiene menos detalles que es el Tlapica de los Pandas. Y entonces, sí, se ve exactamente la evolución. Y eso que he ido probando con diferentes materiales, diferentes tipos de pasta de porcelana, hasta que me he quedado con la que más se adapta a las necesidades de un producto que, bueno, yo no he visto en ningún otro lado, la verdad. Y creo que, por lo menos, concepto original. Cuento de tu colección, ¿de cuántas piezas constaría actualmente? Actualmente unas 45 o 50. Arriba tengo una muestra, de las que más me gustan. En casa he dejado alguna que, bueno, son precisamente las primeras que hice, pues no tiene tanto detalle como para exponerlas. Y, bueno, estáis invitado a todo el mundo a poder subir y verlas todas. Y veo aquí también que, por ejemplo, la pintura, has pintado las arrugas del pantalón para dar esos detalles. No sé si esa referencia también la buscas o es un tema ya más que te nace a ti como artista. Porque yo, arte cero, para pintar. O sea, me dibujas que pinte y no se sabe lo que he pintado. No sé en qué tema sería para hacer eso. Te viene a ti la mente o buscas una imagen y dices, ¿tienes la arruga? ¿Cuál sería el proceso para...? Pues, a ver, yo le pongo mucho de mi estilo, de mi manera de hacer las cosas. Hombre, yo intento siempre reproducir cada detalle que veo en la imagen original, al grado que se pueda. Y, por ejemplo, en la arruga de los pantalones, estamos viendo pantalón vaquero. El pantalón vaquero tiene que tener arrugas allá donde se doble. Entonces, detrás de las rodillas tengo que hacer la arruga. En la parte de delante también. En la parte de antes de la bota también tienen arrugas. Hay otras arrugas que son más ceñidos, que pueden tener alguna arruguita, sin más de licra, pero que no llegan a tener. En el caso de célula, por ejemplo, es una coraza biológica. No tiene arruga. Bueno, cuando sea viejo ya veremos, pero ahora mismo no tiene arruga. Ya, ya. El tema de las articulaciones, siempre intenta respetar todas las articulaciones para que se pueda mover, o alguna articulación que bloqueas, o ¿cómo está el tema? Intento no bloquear ninguna articulación porque quiero que conserve la movilidad original. Mira, por ejemplo, en el caso de Buzz Lightyear, verás cómo tiene el medio, como una especie de... Sí, como un muelle, ¿no? Pues eso es el amortiguador de una bicicleta. Ah, mira. El cubre polvo. Sí, sí. Y se lo he puesto aparte de que por respetar la imagen original que tiene esa forma, para que lo podamos mover, ¿ves? Sí, sí. Y pueda conservar la movilidad. Entonces, al igual que el mánique original, también puede conservar la movilidad. La cabeza, los brazos, todo. Podemos mover como queramos. Y, bueno, yo creo que eso es un atractivo de la figura. Espera. Ya está. Y qué bueno que me gusta conservar para que en las exposiciones pueda ponerlo en la postura que yo quiera, la persona que me lo encargue pueda ponerlo también como quiera, y por lo menos conservar un poco de la esencia del mánique original, que es su movilidad. Sí. Y también el hecho de que no lleven cara a algunos personajes, como por ejemplo Marty McFly, que es un ser humano, para, digamos, reproducir la originalidad del concepto. Quiero representar un personaje más que un actor. Claro. Por eso el atuendo, los colores, la apariencia, el diseño, los represento en un mánique. Al final y al cabo es un mánique, y los mániquees de la tienda no tienen cara. Sirven para representar una ropa, un atuendo, y es lo que precisamente quiero conseguir con estos personajes. Entiendo que económicamente, no sé si vives de esto, o esto es un hobby, esto es algo aparte. Me gustaría poder vivir de esto, pero esto es más complicado que barrer una escalera para arriba. Está complicado. Yo por las mañanas dedico a mi trabajo, trabajo como Dios manda, como decía mi padre, y por las tardes las dedico a mi hobby, que es representar personajes maniquíes, tanto en cargos externos como para mí mismo. Y bueno, es verdad que te recibo algunos ingresos, pero mi fuente principal de ingresos no es esta. Esto es un hobby, pasatiempo, una afición, una pasión. Pero intentar siempre que tu hobby se pueda convertir en tu trabajo, como suelen decir, deja de ser un trabajo. Entonces, siempre es lo más interesante, que si algo que disfrutas, algo que te gusta, y puedes ganarte la vida con eso, o parte de ella, pues siempre es de agradecer, es como algo que queremos cumplir. Entonces, no sé hasta qué punto, aparte de vender, encargos, etc., también puedes intentar sacar algo de provecho como en las redes sociales, Instagram, o YouTube, o TikTok, o lo que sea, que eso a largo plazo te puede repercutir también económicamente, porque ya no es solo el vender el maniquí, o el arte, sino el proceso de cómo hacerlo. No sé, ¿se nos pueden contar un poco cómo te está yendo a redes sociales, si estás notando un cambio positivo, bueno? Pues bien, bien. Lo que pasa es que es pronto para saberlo, porque soy nuevo en esto de las redes sociales. En Instagram llevo algo más de tiempo. Bueno, saludo a todos mis amigos de Instagram, si me están viendo. Y en YouTube hace seis meses que me abrí el canal. Ahora mismo cuento con unos 405 suscriptores, más o menos. Son poquitos, pero para mí son mis 400 favoritos. Está bien, para ser seis meses está bien. Esto siempre... Hay que tener en cuenta que es un nicho muy concreto, que es algo muy concreto, que esto no se ha visto en ningún lado, que es algo muy original. Sí. De hecho, mira, la asistencia es chunga, ¿no? No sé muy posada, ¿no? Bueno, pero está claro, también depende de la hora, del día. También, también. De todo lo que se ha hecho. Pero están los mejores, eso sí. Y bueno, en YouTube tengo el canal Manicarte, con tú. Sí. Y en TikTok me lo abrí hace una semana. Sí. O sea que, ya a ver si poquito a poco, pues me voy haciendo un poquito con el público, voy subiendo vídeos del proceso, personas originales, otros vídeos relacionados con los personajes en sí, algunos de opinión, pero de opinión menos, porque hay muchos. me quiero centrar en la originalidad de este trabajo, que creo que es algo que no... Yo, personalmente, solo he visto dos casos de personas que hacen esto. Uno es aquí en Rusia, de una chica, que es mi amiga Gélez, que también tiene una página, se llama Másquidades, desde aquí un saludito. Y otro chaval en Grecia, pero ya está, ya no conozco a nadie más. Y, por lo menos, ya que somos un poquito, pues intentamos llegar al mayor número de personas posible. Muy bien. Muy bien. Pues, no sé, económicamente también, hablando del precio, no sé si puedes decirnos en torno cuánto puede salir un maniquí, precio aproximado, porque siempre entiendo que depende la complejidad, depende muchas cosas, pero saber a lo mejor un rango en el que... Porque a la gente, a veces, también le cuesta valorar el arte, digamos, porque tú a lo mejor vendes algo, vamos a poner, vendes un dibujo, lo vendes a 50 euros, te dicen, nada, qué caro, es un trozo de papel. Pero es que no es solo lo que es, sino todo lo que significa detrás, todo el proceso de aprender, el proceso de mil cosas y cómo lo plasmas en este caso, en el arte. Así que, si no puedes decir más, eso es un rango para ver. Pues, más o menos, sin anestesia ni nada, el precio estarías rondando los 150 euros cada uno. Sí. Pero ahora viene el porqué. Claro. A ver, ten en cuenta que te compras una Hot Toys que está hecha en serie y te vale la más barata 300 euros, 400 euros. Y es una figura hecha en serie. Pero claro, que tiene la marca. Yo tardo en cada una de estas figuras, como he dicho, unas tres semanas más o menos cada una. Unas cuantas horas, ¿no? mal día. el valor de estas figuras son las horas que le tengo que echar. Luego, la originalidad del concepto. Luego, que es una figura única, que literalmente solo hay una. Está esta para ti, por ti, tal, exactamente, firmada con la fecha y todo. Y si tengo que hacer otra igual, ya sería otra igual, pero única también. Pero no le haría exactamente igual. Intentaré hacer una versión diferente y eso sumado con, bueno, con que no tengo un renombre todavía, no soy un artista muy conocido, tal y cual, pues mucha gente le puede parecer caro desde un principio, pero hay personas que entienden de arte, que entienden de moderado, de dibujo, y dicen, pues yo lo veo barato. Es barato, verdad. Si te pones a pensarlo, no es caro, es algo que vas a invertir muchas horas durante varios días. Claro. Eso en cualquier otro trabajador supondría mucho más. Son horas de mi vida que yo dedico y el primero que me digas es que me parece caro, hazlo tú, hazlo tú y háztelo para ti. Porque me dicen, no, es que para mi niño de siete años, de cinco años que quiere jugar. Para los niños no. Para eso vete a cualquier sitio y le compras un juguete articulado. ¿Qué tanto estará es que te gasta diez euros en una figura? Y que lo rompas si quieres a la primera de cambio y ya está. Yo he rechazado encargos por eso o qué. Con para niños. Y tú no has entendido lo que yo hago que parece a mí. Claro, en serio. Bueno, a ver, a lo mejor hay gente que no le importa gastarse ese dinero para que el niño juegue dos horas. Cada uno con su dinero como... Pero yo no se va. Ya. No, yo me niego a hacer algo que se haga para... Ahora el niño dice, no, lo tiene ahí el adorno, no lo voy a poner. Vale, esto es otra cosa. Claro. Pero que son muchas horas para que... Para que se trate como un juguete, ¿no? No vivo de esto. O sea, que puedo leer. Puedo leer el cliente. Ya vi los productos. ¿Algún consejo a alguien que quiera hacer algo parecido? Ya no os digo igual, sino algo parecido o que quiera experimentar con alguna cosa nueva que no se pueda encontrar. ¿Qué consejos le darías a esa persona que quiere instruirse o quiere empezar a crear algo ya sea algo parecido a esto? Si es algo artístico y a quien cree que se le da bien, yo le aconsejaría que empezara por algo que le guste. Suena muy obvio, pero no empiezas a hacer cosas para los demás. Hazlo mal a ti. Claro. Te vas entrenando para ser figuras o dibujos o artes conceptuales para ti mismo sobre personajes o temáticas que a ti te gusten. Y esa experiencia que vas a ir adquiriendo te va a servir para tener encargos que te vengan de fuera. Claro. Y yo empecé haciendo Superman porque es mi superhéroe favorito. De cine, luego empecé con Marvel, luego con películas de los 80. Ya pues cualquier cosa. Hasta personajes que me han encargado pues ya no tenía ni idea de que existían. He tenido que documentarme, a ver esto que es, quién es, qué hace. Y entonces, al ser el maniquí, de ese personaje. Claro, es que lo que tú dices, si te pones a hacer, por ejemplo, esto, y es algo que te gusta, intentas ser el mejor para ti mismo, no es lo mismo que intentar ser el mejor para algo que crees que te va a funcionar, entonces te hartas, te aspías, no lo haces con el mismo amor y hacer algo que te gusta, por ejemplo, hasta la gente que vemos con cosplay, una persona que le gusta mucho hacer un cosplay y que lo disfruta y tiene esa curiosidad por ser mejor, por mejorar la técnica, por mejorar mil cosas, esa persona probablemente tenga un futuro más bueno para ser el mejor en eso, porque lo está disfrutando. Entonces, lo que tú dices, si a alguien quieres dedicarse, tenemos aquí al compañero con el violín, si a ti te gusta tocar el violín y tú quieres entrenar y ser el mejor y aprender algo nuevo con el violín, te va a funcionar y lo vas a disfrutar y ese camino no lo vas a sentir como que le has tirado a la basura, sino que has intentado ser mejor. Está claro de que si no va a ser tu video de vida o crees que no lo va a hacer a corto plazo, tienes que disfrutar haciéndolo. Si no disfrutas, no, déjalo, no tiene sentido. Mi amigo Aaron tiene un canal de YouTube, el señor Steve Walker, es un fanático de Star Wars, le encanta, tiene toda la casa llena de Star Wars, que es que ellos un museo y disfruta de su pasión, disfruta de cada séptimo que se gasta porque le encanta. A mí me pasa lo mismo con plasmar personajes en un maniquí, algo tan concreto, pero que si no lo disfruta mejor no lo haga. Claro, entonces hacer videos en el de Star Wars pues lo va a disfrutar, los va a hacer y le va a gustar hacerlo, y si luego ya habrá alguien que le guste, que seguro que hay alguien que le gusta, porque para todo hay gustos y por ejemplo en esta casa de Star Wars es bastante amplio, pues luego la gente que le guste lo va a notar, va a notar una persona que le gusta, que le pone pasión, que no lo hace por hacer, sino que lo hace, que puede hablar con él, discutir con él y a esas personas luego les va muy bien, o sea, por lo menos te sientas completo contigo mismo. Claro, luego vienen las opiniones. Bueno, pero las opiniones... Las opiniones, los haters, y por qué no le hace cara, y la versión tal no tiene el cinturón verde y por qué lo tenía rojo, que no sé qué. Nada, pero siempre que estés dispuesto a crear algo social, red social, abrirte al público, siempre, siempre va a haber alguien que no le gusta tu trabajo. Fliparías en la antigüedad que le llamarían a Picasso un loco y que pensaba fatal. Ya te digo. Y como eso de todo. De hecho, bueno, pues las veces que he estado ahí arriba, así como por detrás, viendo la reacción de la gente cuando estaban viendo todas mis figuras, es muy positiva, como un poco hater veo yo ahí. Claro. A todo el mundo le gusta, lo veo original, mira ese estado, mira ese espalda, mira ese... Ese es el Doctor Muerte y era en Geleto. Para ti el Doctor Muerte, para ti puede ser Chapurín Colorado si quieres, vamos por bien. Así que yo disfruto cuando la gente disfruta viendo lo que hago y ese es el objetivo. Cuéntanos, ¿cuál sería el maniquí? ¿Son maniquís, vamos, lo podemos llamar maniquís. Maniquí transformado o customizado. Vale. Maniquí. Bueno, ¿tu pieza? La pieza de arte que has hecho más complicada o que más complicaciones te ha podido llevar, ¿cuál podría ser? Pues mira, podría ser una que tengo arriba que es la de David Jones, los piratas del Caribe. Vale. Es de los tentáculos, ¿no? Es de los tentáculos. Ahí está. Que la tenía aquí, pues se me ha caído y ha tenido que subir para arriba. Y luego otra es precisamente Buzz Lightyear. Vaya. Porque fíjate, la anchura de hombro de Buzz Lightyear no es la anchura no es la anchura del maniquí. Lo he tenido que sacar, adaptar. En Instagram está el proceso y en mi canal de YouTube también. Se lo he tenido que transformar un poquito al maniquí original para hacer ese pedazo de pecho que tiene, que tiene ahí una espalda que para de hombro a hombro hay que hacer noche en el cuello, ¿sabes? Y claro, es complicado a veces y sobre todo la parte del pecho y la cara me supuso un reto. Por ejemplo, la figura de Alien. ¿De Alien? El xenomorfo de Alien que no tengo aquí porque ya vendí. También fue otro reto y cada figura tiene su reto particular. ¿Tenía cola, Alien? ¿Cómo? ¿Tiene cola, Alien? ¿O no tiene cola? Es que no me acuerdo. ¿Qué cola? Si tiene cola, Alien. ¿Alien? Sí, claro. ¿Y era articulado también? No, eso ya era más complicado, ¿no? Es que el maniquí no lleva cola. Ah, vale. Bueno, claro, lo hiciste fijo entonces al... Te la tuve que pegar con cola. ¿Y ese te costó también bastante...? Me costó porque es un bicho muy raro. Claro, el tema pintura también, no veas, ¿no? Y la pintura también. Pero al fin y al cabo era todo negro con pincel seco que se llama dorado y plateado. Y un poquito de rojo. Quita la pintura de pincel, ¿no? Sin bastante luego... Y con lo que quede la parte de relieve más externa es la que se pinta. Y la parte más interna no se pinta. Y eso se llama la técnica de pincel seco. Ok. Cuéntanos, proyectos futuros que tengas que nos podrías revelar. Bueno, pues, aparte de los que ya están arriba, pues, tengo pensado... Bueno, una cosa es lo que tengo pensado, otra cosa es lo que hago. Sí, bueno, pero... en principio. Me gustaría ser un caballero samurái ya que tengo un legendario romano. Vale. Una superguero. La parte 3 de Apresos al futuro, las dos tortugas ninja que me faltan y uno grande del gigante de hierro. ¿El gigante de hierro? Un maniquí que mide esto. Te lo tengo como proyecto. Claro, es que luego te picará la cosa de que tienes las cuatro tortugas ninja y luego dirás, bueno, pero me falta aquí... April. April. Y luego dirás, uff... Y si yo... Claro, el malo este, ¿no? El Shredder. El Shredder, eso. Entonces te va a ir picando, seguramente. Es como aquí hay que comprar Funkos y dices, ah, hay un Funko más de mi colección pero voy a comprar. Pues seguramente a lo mejor te pase a ti, ¿no? El maldito completismo. Claro, cuando tenga las cuatro tortugas ninja dirás, qué guay, pero, 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 hasta que lo que te falte es espacio, no personajes. ¿Y has pensado alguna vez en... Imagínate, hacer las cuatro tortugas ninja, ¿no? Y haces ahí, y tal. ¿Has pensado alguna vez en hacer, por ejemplo, lo de la furgoneta o eso lo descartamos porque no tiene nada que ver con maniquís? No, furgoneta no tiene forma humana. Claro, por eso. O sea, todo lo que no se pueda usar un maniquí, digamos, de momento, se descarta. De hecho, tengo la furgoneta original del año 89 en mi casa. Me la compré por por Wallapop en varias piezas y formé la original. Ah, bueno. No es que es original. Pero claro, para las figuras de la tortuga del 88. Ya. Que son tamaño palmo. No para tamaño maniquí, sino de fuerte haría media mesa. No tengo una casa tan grande. Bueno, la gente te puede encontrar arriba, hemos dicho. Sí, en la parte de arriba, en exposiciones, subiendo la escalera, están todas las figuras de momento. Allí la pueden encontrar. De acuerdo. ¿Alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle, lo que fuera? Si tiene alguna pregunta, que levante la mano y si no, de momento, nos quedan pocos minutillos, pero podemos seguir hablando. ¿Algo que quieras implementar o que quieras, algo que no hayas usado nunca? Que digas, quiero aprender a usar, yo qué sé, LEDs, o quiero aprender a usar tal o cual. ¿Alguna cosa, una técnica que quieras incorporar en un futuro? ¿Has pensado algo? El tema de LED, lo estoy ahí, le estoy dando vueltas al tema LED. Y, aunque ya he hecho, he hecho un Iron Man con luz, que ya vendí, pero era, era un rollo, un rollo, meterse los cables, las pilas, buscar el chocote de las pilas, ahora esto ocupa un volumen, que se lo tienes que compensar con algo, dónde le pongo, en fin, el tema de los cables, lo tengo como futuro, y bueno, el tema de la electrónica va evolucionando, cada vez nace piezas más pequeñas, y bueno, igual practico con algo, pero ya veremos, por ahora son figuras tal cual, de colección. De colección. Y esto adorna mucho, claro. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la, hay alguna pieza para ti soñada, que te gustaría hacer, pero que a un corte parezca muy difícil, o muy loco, pero que lo tengas ahí, en un sueño oculto, de buff, me gustaría hacer esto, pero, ¿por la que te he dicho del gigante de hierro? Gigante de hierro. Porque hay que hacerle unas modificaciones al maniquí primero, hay un poquito de bricomanía, sí, separarse las piernas, ponérselo aquí a los lados, separar en los hombros, y luego empezar a esculpir, teniendo en cuenta de que la pasta pesa, si tú le mueves la pierna, eso viene para abajo, ya me he pasado con buff, pero poniéndole un poquito de goma en las articulaciones, ya se mantiene en la pierna, y quisiera ponerle luz también, en fin, ya veremos, pero eso es algo. O sea, mejor el palo no te sujeta tanto peso, este, el soporte de hierro este, ¿no? Sí, pero es más gordo, y si no, pues el loquito que se mantenga solo, ya veremos lo que hago, voy aprendiendo, como es algo que no he visto, que hoy soy autodidacta al respecto. Y también, lo que no se ha contado al principio, cosas con maniquís, etcétera, etcétera, cosas que hay otros, ¿has pensado la posibilidad de algún día probar con otro tipo de maniquí, o más grande, o incluso tamaño humano? Eso es muy loco, a lo mejor. Eso es loquísimo, eso me supondría un divorcio. Se supone un problema personal, no es importante. Yo llevo un maniquí tamaño natural a mi casa, y me dice mi mujer, vale, ahora te veas tú, porque aquí los dos no cabéis. Él o tú. No, maniquí de tamaño natural, no, no creo, no creo, porque no sé dónde ponerlo, como no lo pongan a la mía en la cama. Ya. Pero sí que hay maniquís, que son manos, sí, que son cortadas por aquí, ah, sí, y tengo una en mi casa, y tengo proyectos de hacer el guantelete, el infinito. El de Thanos, ¿no? El de Thanos. Y yo creo que eso va a quedar chulísimo. Es una buena idea. Como eso, pueden haber muchas posibilidades. Una mano puede ser la mano de cualquiera. Claro, claro, claro. Así que, si me chaco una mano, y lo hago, pues ya veremos. Es que hay tantas cosas. luego te pones con eso, y dices, uy, me ha gustado, ahora puedo hacer, yo qué sé, del Señor de los Anillos, ¿no? Este, sí, con lo de los anillos, el del... La de Terminator, así. De Iron Man, etcétera, bueno, ahí te pones y... Iron Mano. Iron Mano. Iron Mano. Así con la luz, aquí es... Sí. Hay muchas posibilidades. Sí. Entonces, estoy dándole al poco, porque referencias no tengo. Ya. Yo hago con internet, y no tengo referencias, o sea que, yo mismo tengo que auto enseñarme. Bueno, no sé si hay algo más que nos quieras comentar, porque, bueno, en principio, la charla es hasta las seis, si hay algo que nos quieras comentar más, o... Nada, que... mi canal es Manicarte, en YouTube, pues podéis contratarme en Instagram, y la exposición está arriba, o sea que... Ahí también tiene tarjeta de visita, que podéis ir allí para ver sus redes sociales. Es Manicu Arte. Eso es. Manicarte, donde transformamos los maniquis en arte. Ahí está. Ya con eso. Ya con eso ya a tope. Bueno, y un saludo a mi amigo Antonio, de la Taberna del Flicky, que no está aquí, que también me ha ayudado mucho a la hora de hacer esto, igual que Arobo, y bueno, una mención especial para ellos, y gracias a Yolanda y Toni, que también me han dado esta oportunidad de exponer aquí. Bueno, y te veremos mejor el año que viene. Es muy probable, sí. O sea, te haré otra entrevista, y a ver qué hemos sacado de nuevo, qué novedades nos traes. Y yo te lo volveré a agradecer. A ver si también has puesto leds, o te has rendido, o lo hemos pospuesto otro año más, o motores de barco, o lo que sea. O motores de agua, un chorrito de agua. Eh, pues mira, oye, es una posibilidad. Haga una pomada, echando huella para arriba. Eh, bueno, las posibilidades son infinitas. Sí, la verdad que es como el guantelete. Como el guantelete del infinito. Claro. Pues muchas gracias, por favor, darle un fuerte aplauso a Benicarte, que has estado aquí entrevistando. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos en medio.